Pegó en Hernández, Bocchini, Russo, Troviari en el contraataque, Gareca Troviani, allí va el centro de Troviani, Troviani, lo busca Gareca, le cometieron falta a Troviani, Bocchini, Troviani, Bocchini, Troviani, Gareca, Troviani, Troviani, Bocchini, puede ser, Bocchini, con demencia, Troviani para Gareca, ganando la posición, Gareca, Troviani, robó Amador, y para Argentina, bien Troviani, allí para Gareca, otra vez Troviani, Burruchaga, va a buscar el centro Ponce, Ruggieri, Troviani, Troviani, Bocchini, Troviani, otra vez para Camino, sigue Camino, R, Trocero, Troviani, Troviani, Amador, Troviani, Troviani, Gareca, Ponce, 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 no pudo sacar el remate, Burruchaga, largo, muy largo para Troviani, consiguió Troviani, consiguió Troviani, Troviani, Burruchaga, sigue Gareca, tiró rápidamente al centro, la paró Troviani, Burruchaga, Ponce, Gareca, Bocchini, Troviani, Bocchini, Troviani, allí está España, tocó todo el ejercicio, y de Márcico, sigue teniendo la misma propensión de atacar, Troviani, voy, robó Russo, Troviani, está Gareca que lo acompaña, otra vez Barbosa, Gareca, Troviani, Tirarte, Amador, robó Troviani, sigue Troviani, Amador, fue buen Troviani, insiste Troviani, Russo, Troviani, se hizo dueño de la réplica de Argentina.